Evangelio de hoy, martes 28 de noviembre. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valora. Muy buenos días. En el Evangelio de esta semana, pues estamos, pues bien sabemos, ya es Jesucristo Rey del Universo. Estos días estamos ya terminando el ciclo litúrgico para el sábado empezar con el Adviento. Y se nos habla, bueno, pues de todo esto que contemplan ustedes, pues todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Nos acordamos del juicio final. Y el Señor nos habla que tenemos que tener mucho cuidado para que no nos engañen, que no nos metan el miedo en la cabeza o en el corazón, que es peor, porque todo tiene que terminar, sí, pero vendrán muchos diciendo, soy yo, esto es el fin del mundo, esto ya se termina, aquí ya no hay nada que hacer. Y nos dice incluso el Señor, y cuando haya epidemias, cuando haya guerras, todo eso tiene que suceder. Pero el final todavía no está inmediato, no es inmediato. Por tanto, tranquilidad y pensemos cómo tenemos que ir viviendo, porque a lo mejor nuestra vida se termina antes que el tiempo. Y tenemos que presentarnos ante el Señor. Por eso, es verdad que no va a quedar piedra sobre piedra, pero que nosotros sigamos el día a día viviendo tras los pasos del Señor. Buen día en el Señor. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.